Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, ¡Maldito todo el que es colgado de un madero! Hola, sean bienvenidos a este estudio de la Escuela Sabática Universitaria. Mi nombre es Arleth Joachín y soy estudiante del sexto semestre de Medicina. Y uno de mis personajes favoritos es Pablo. Y tengo aquí a personalidades distinguidas que en los estudios anteriores también me han acompañado. Y les voy a pedir que se presenten, que digan a qué se dedican y así como lo expresé yo, ¿cuál es su personaje favorito? Bueno, soy Beyeret, soy psicóloga y mi personaje favorito es Job. Mucho gusto, soy Moisés Adonia, soy pastor y mi personaje preferido en la Biblia es Jesús. Hola, me da mucho gusto estar otra vez aquí con ustedes. Mi nombre es Oscar Castillo y soy docente en la carrera de Música en la Universidad de Montemorelos. Y mi personaje favorito en la Biblia es Moisés. Muy bien, vamos a comenzar este estudio con una oración. Beyeret, ¿nos ayudas? Claro que sí, haremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por tus bendiciones, te agradecemos por poder estudiar tu palabra. Y te pedimos que te quedes con nosotros a leer y comentar tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Pues los estudios anteriores han tratado acerca del pacto, pero ahora vemos una palabra que se añade a el pacto y es la fe. La fe del pacto. Y vamos a ver que no solamente ya son los pactos anteriores o con quienes lo hicieron, sino que ahora la fe podemos ver que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y este pacto no se puede ver quizás así como un contrato firmado, pero nuestra fe trasciende más allá que podemos comprender la inmensidad del pacto. Y vamos a leer Gálatas 3.11, que es nuestro versículo para memorizar y es especial. Así dice Gálatas 3.11. Y que por la ley nadie se justifica ante Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Aquí yo creo que es evidente, las obras que hacemos por la ley, por ejemplo, no matar, no hurtar, no cometer adulterio, no robar, eso no nos va a salvar, no nos va a justificar. Por la fe que tenemos en Dios, seremos justificados. Muy bien, y esto nos lleva a reflexionar en el Calvario. En ese momento especial vamos a ir a un contexto ya que nos va a ir relacionando a comprender eso que Cristo hizo por nosotros. ¿Se puede medir ese sacrificio o se puede comprender lo que sentía Jesús en ese momento? Yo creo que no. Yo creo que vamos a llegar a la eternidad y Jesús igual nos va a estar contando profundidades de su amor. Podemos hipotetizar incluso en el cielo, preguntarle, ¿no? Pero nunca sabremos porque nunca hemos pasado por eso y no vamos a pasar. O sea, solamente podemos entender parcialmente según lo que escuchemos. El simple hecho de que el Hijo de Dios le haya pedido al Padre, si es posible, pasa. O sea, que no lo tenga que hacer. Y aún así lo hizo, así que como yo coincido, no se sabe, no se podría saber, pero sabemos que es demasiado. Ciertamente el amor de Cristo trascendía incluso más allá de la muerte. Y sintió en esa naturaleza humana ese miedo que quizá nosotros, si nos mencionan, por ejemplo, Moisés, vas a morir mañana. El miedo yo creo que desde este momento en el cual te lo decimos ya comienza a surgir, ¿no? El corazón, la taquicardia, sudor, las reacciones fisiológicas del cuerpo. Y ahora imaginémonos que Jesús ya sabía el propósito por el cual iba a venir a esta tierra. Y aún así su amor trascendió más allá. Vamos a ir a 1 Pedro 1, los versículos 18 y 19. Les invitamos para que ustedes también nos acompañen a buscarlo en casa. Y dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué quiere decir Pedro en este versículo cuando menciona que fuimos rescatados? ¿De qué estábamos siendo rescatados? Bien, si pensamos un poquito como hemos mencionado en los capítulos anteriores, el pueblo israelí era esclavo, ¿no? Y nosotros acá no estamos siendo esclavos y tampoco Pedro y las otras personas estaban siendo esclavos, sino del pecado, ¿no? Entonces hemos sido liberados de eso por la sangre de Jesús. En aquel entonces Moisés fue quien lo sacó. Ahora viene un Mesías, muere y nos libera. Y entendiendo también eso, la esclavitud en aquel momento, eras liberado de la esclavitud si pagaban por ti o si morías. Entonces, si mueres, ya no tienes que trabajar, ya no eres esclavo. Pero la paga del pecado es la muerte. Y como Jesús murió, nos rescata del mismo pecado, de la muerte segura que íbamos a tener por medio del pecado. Y eso es muy interesante porque si nos vamos a reflexionar, cuando eras esclavo y morías, pues no había libertad, nunca hubo libertad, hubo esperanza, pero nunca llegó a cumplirse. Sin embargo, Jesús nos ofrece en ese sacrificio, como mencionábamos en episodios anteriores, hay esperanza a través de ese sacrificio. Y vamos a leer dos versículos, los vamos a comparar entre sí. Uno de ellos es Romanos 6.23 y el otro es Primera de Juan 5.11 y 13. Veamos Romanos. Romanos 6.23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien, y Primera de Juan 5.11 y 13 dice, Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cuál es la esperanza que se nos da en estos versículos? La vida eterna, es bien curioso el asunto, el tema de la lección de esta semana, el asunto de la fe. ¿Quién te dice a ti que de verdad murieron por ti? ¿Quién te dice a ti que de verdad pagaron tus pecados? Claro, también tenemos que tomar en cuenta la experiencia personal con Cristo y todas esas cosas, pero la fe, eso se menosprecia, pero el sentirte liberado porque alguien ya pagó eso, que es intangible, el pecado sí lastima, pero es intangible las consecuencias en asuntos espirituales, es una guerra cósmica que nosotros a veces no podemos ver, pero la fe de que alguien lo hizo te da esa calma espiritual que mucha gente la envidia, porque sí da paz, es real. Continuaremos reflexionando acerca de esta maravillosa fe del pacto, cuando regresemos de este corte. Gálatas 3.11 dice, Si fuera por cualquier otra cosa como las obras, la salvación sería algo que el Creador estaría obligado a darnos. Solo quienes no entienden la gravedad del pecado pueden creer que Dios tiene la obligación de salvarnos. En Génesis capítulo 15, verso 6, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. El hebreo es claro, Abraham creyó en el Señor. Además de su existencia, Abraham creyó en sus promesas, incluso las imposibles. ¿Y qué decir de otras promesas de Dios que parecen imposibles? Como por ejemplo, que nosotros, siendo pecadores, podamos ser considerados, justos e incluso ser justificados a la vista de Dios. Muy bien, agradecemos que ustedes puedan continuar con nosotros después de este corte. Y vamos a reflexionar acerca de un personaje del cual hemos estado hablando a lo largo de toda esta lección. Y es Abraham. Y nos menciona aquí la fe de Abraham. Ya pudimos ver algo de él, pero vamos a ir a un versículo en especial del capítulo 15 de Génesis, el versículo 6, que nos habla de algo extraordinario. Dice así, Abraham creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Es interesante ese texto, ¿no? Es bien corto, pero es muy interesante. Abraham creyó, o sea, tuvo fe. Y su fe le fue contada por justicia. Ahora, no quiere decir que Abraham era perfecto. No quiere decir que él no pecó, que él no cayó, porque más adelante de eso, pues, cae, peca. Pero la fe que él tenía, aún demostrando las evidencias físicas que iban en contra de esa fe, él tenía fe que su Dios era un Dios de lo imposible. Y me encanta saber esto, porque su fe le es contada como justicia. Y no es que se le considera que Abraham era justo como tal, sino que era una justicia impuesta sobre él. Una pregunta para ustedes, ahorita que se me vino a la mente que estabas diciendo eso. ¿Será que la justicia espiritual, ese que dice ese versículo que le fue contado por justicia, es intercambiable por la fe? ¿Será que la fe, porque nadie es justo, no hay justo ni uno, dijo Jesús. Por lo tanto, como nadie va a ser justo, lo que te hace justo, ¿será que es la fe? Pues, la fe en el que es justo, en realidad, nosotros tenemos fe en Dios. Entonces, su justicia, digamos que no es que nosotros alcancemos a ser justos por nuestros actos. Imposible. No se va a poder. Entonces, la justicia que se nos da es, aún siendo pecadores, Jesús murió por nosotros. Entonces, la justicia es, la paga del pecado es la muerte, Jesús murió. Esa es la justicia. Pero cuando estamos hablando de Abraham, en esa parte justamente, parece ser que para que Dios escogiera a Abraham, o más bien, el que iba a ser el elegido para hacer el pacto, tenía que ser justo. Pero nadie iba a ser justo, pero él tuvo fe. Por lo tanto, te voy a contar como justo para que lleves el encargo que yo te voy a hacer, para que tú seas contigo que hago el pacto, porque mi pacto tiene que ser con alguien justo, pero como tú nunca vas a poder ser justo, entonces cree, ten fe, como tú dijiste, en el que sí es justo, para que entonces yo pueda hacer el pacto contigo. Parece ser que el que tú puedas creer, el que tú tengas fe en lo que no puedes ver, que tú tengas fe en que Dios te llama, aunque no lo puedas ver, esa acción de creer te convierte en justo. Por lo tanto, en el momento que te haces justo, entonces entra el pacto ahí contigo. Pues es contada como, su fe le es contada como justicia, y reitero, es Cristo Jesús el que nos hace justos. Y veremos la importancia de esa fe en Romanos 4, 16. Les invito para que ustedes nos acompañen a leer estos maravillosos textos en casa. Dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Y aquí podemos ver por qué era importante esa fe, porque no iba a ser una fe que solamente contara en el momento, una promesa que solo contara en ese momento, sino que Dios, en sus planes, que son perfectos, sabía que la fe de Abraham iba a trascender, que nos iba a dar esa herencia que también Dios le otorgó a él. Íbamos a ser acreedores de esta herencia. Y podemos ver también en la fe de Abraham, la segunda parte, extraordinariamente, no sé, como algo interesante, ¿no? Lleva la vida de Abraham más allá. Podemos comprender por qué decía o por qué era la idea de contar en el contexto de los sacrificios. Y esto lo podemos ver en Levíticos 7, 18. Beyaret tiene una explicación extraordinaria para esto. Bien, si leemos estos versículos, y voy a leer solamente en Levíticos 7, 18. Si se comiere de la carne el sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto ni le será contado. Abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Acá estaba hablando de cómo eran los sacrificios y esto, pero si después leemos y comparamos Levíticos 17, del 1 al 4, y voy a leer lo que nos menciona la lección respecto a estos dos versículos. Y nos dice que la palabra imputada, y que acá dice como contar también, es en realidad, si un sacrificio en particular no se come al tercer día, que era lo que decía esto, su valor se pierde y no será contado. Es decir, en beneficio del oferente. En Levíticos 7, 18 habla de una situación en la que un sacrificio es contado en beneficio del pecador. Quien luego se presenta ante Dios justificado, Dios cuenta al pecador como justo, aunque la persona en realidad es injusta. En estos dos versículos nos dice que la palabra contar es como que te acredito, te sumo, te doy, se te va a contar como justo, como limpio, pero porque has creído. El contar es en esto, ¿no? Has creído en Dios y si hacían el sacrificio, se le contaba. Y si no hacían el sacrificio, lo hacía mal, como que se le restaba, o sea, no se le contaba. Muy bien. ¿Cuál sería un equivalente a este tiempo? Porque si en aquel tiempo uno pudiera hacer un sacrificio y no te contaba, nada más, o sea, pues no te contaba. Ahora, podríamos hacer nosotros las cosas que hace la gente que tiene fe, pero sin fe, e igual no te cuenta. Pues la cuestión es que no somos salvos por las obras. Entonces, de decir que cuenta, por ejemplo, yo puedo guardar el sábado a mi manera. Puedo leer la Biblia, pero no conocer al Dios de la Biblia. Puedo hacer todas estas cosas, pero en realidad me es contado cuando tengo fe en Cristo Jesús. Y esta fue una pregunta muy interesante, tal como la que leemos de hacer al experto. Y dice, ¿qué distinción se hace entre una fe viva y una fe muerta? Según Santiago 2, versículos 17 y 18. Vayamos a ver qué nos dice el experto. Gracias, queridos amigos. Debo decir que el pacto es vivo y por lo tanto requiere una fe viva. No puede haber una fe muerta en un pacto tan vivo. Santiago 2, 17 y 18 nos presenta que debe haber esa fe viva mostrándose a través de las obras. Solo decir que alguien tiene fe y no muestra sus obras es decir que tiene una fe muerta. O solo pensar en que las obras nos salvarán es también matar la fe. Hay textos maravillosos que nos aclaran esto. Romanos 16, 26 nos hablan de una obediencia por fe. La experiencia de Abraham, un hombre del pacto, nos recuerda que su fe era tan viva. Él creyó y le fue contado por justicia. En la experiencia de Jonás, los ninivitas creyeron en Dios y se arrepintieron, confesaron sus faltas y la destrucción se detuvo. Así que la fe siempre estará seguida por las obras genuinas. En Hebreos 11, 1, la fe nos da seguridad. Y esto es acción, esto es obras, pero salen de la fe. Y en Salmo 106, 12 dice que la fe es algo lindo, te hace alabar a Dios. Si tú eres una persona que canta, que alaba a Dios, es porque probablemente en tu corazón la fe está viva. Quien tiene una fe genuina muestra obras genuinas. Aunque quizá no sea consciente de esas obras, la fe te lleva cada vez a más alturas. Y quiero leer Santiago 2, 23, una declaración extraordinaria. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Si tú y yo ejercemos ese tipo de fe que se muestra en nuestras obras, imagínate que Dios te diga, amigo mío, amiga mía. Muy bien, agradecemos esta maravillosa aportación del experto. Y vamos a continuar dialogando acerca de descansar en las promesas de Dios. Creo que nos da mucha paz cuando podemos ver el versículo de Mateo 11, el versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Escuchando esto ya me dieron ganas de dejar todo lo que tengo que hacer y decir, Señor, por favor, ayúdame con lo que me toca, ¿no? Pero esto es más trascendental que solamente una actividad. Y vamos a verlo a lo largo de unos versículos que hemos de leer. Y el primero es Salmos 34, 8. Dice, gustad y ved qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Como mencionaba Sarlet, creo que descansar en Dios y degustar, si nos ponemos a pensar en todos los pactos, bueno, los dos que nos han mencionado en la lección, y miramos hacia atrás todo lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y también con nosotros podemos decir, qué bueno que ha sido Dios. Tan bueno ha sido que incluso mandó a su hijo. Y podemos solamente llegar a probar qué tan bueno es Dios si miramos hacia atrás y nos damos cuenta de su misericordia, de su gracia y de cómo ha hecho para que vez tras vez ese pacto aún lo recordemos nosotros. Su bondad nos invade hasta el momento actual en el cual vivimos. Y vamos a leer Mateo 11, el versículo 30. Mateo 11, 30 dice, Y respondiendo a la pregunta que daba la lección, en realidad el peso es un intercambio que hace Jesús. El intercambio es el peso que yo llevé, fue el peso que tú deberías haber llevado. Pero el peso que yo tengo, el peso de la justicia, el peso de la perfección, el peso de todo esto en realidad es ligera. Toma, llévalo tú, intercambiemos. Y esto es donde Jesús toma sobre sí nuestro yugo. Lo cansado, lo debilitado que estamos, Jesús lo toma y nos da el beneficio de saber, oye, en mí puedes descansar. Vamos a leer, para complementar esto, en Romanos, el capítulo 5, el versículo 1. Y hemos visto realmente que el descansar en Cristo nos da una paz con solo leerlo. Vamos a ver qué nos dice. Romanos 5, 1, Justificados pues por la fe tenemos paz, para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo pienso que aquí tenemos que ser conscientes también. Porque una cosa es tener paz en este mundo por las cosas pasajeras y otra cosa es tener paz por el problemón en que estamos sumergidos toda la humanidad. La gente que, nada más ahora con la pandemia, tantos funerales que hay y cuando vas a un funeral de gente que tiene su fe puesta en Cristo, saben que van a volver a ver a sus familiares en contraparte contra un funeral donde no se sabe que ahí se acabó todo. No hay nada más. Y es muy doloroso. Y aquí te dice, Cristo te va a dar paz. Amén. Porque esto no se acaba aquí y tu problema ese no es nada comparado con lo que hice por ti porque voy a venir otra vez y voy a cumplir el pacto que tengo contigo y vas a ser liberado. Entonces, yo creo que la palabra aquí importante que tenemos que recordar es la paz que te da, pero dentro del gran conflicto cósmico en el que estamos sumergidos y que nosotros estemos dispuestos a dejar nuestras cargas de preocupación en lo trascendental para que Dios pueda colocar su paz con nosotros y podamos tener una vida tranquila porque sabemos quién tiene el control de todo. Amén. Y claramente cuando hablamos del gran conflicto, como mencionaba, profesor, esa paz creo que nos da una esperanza aún mayor que cuando hablamos o comparamos a una paz de una actividad porque realmente el gran conflicto encierra algo muy impresionante. Entonces, ¿qué reflexiones podemos sacar acerca de este pacto que Dios hace, la fe en el pacto, de Abraham, el padre de la fe, y más que nada también de esa paz, ese descanso que podemos encontrar en Dios? Yo me quedo con, como mencionaba el profe, con la paz espiritual, ¿no? No solamente este momento es agradecer, me quedo muy agradecida con Dios porque me da esa paz, si la tomo, esa paz espiritual de poder estar en este mundo y decir ya no tengo que preocuparme y decir mi salvación como está simplemente creer en Jesús, ¿no? Y en saber que Él me otorgue esa salvación. Y me quedo agradecida y me quedo también con el compromiso de invitar a otros para que puedan tener esa paz así como yo la tengo. Yo creo que con lo que a mí me gustaría quedarme de esta lección es el justo por la fe vivirá. Y complementando eso con Hebreos, el capítulo 11, que nos dice, es necesario, si nosotros queremos complacer a Dios, necesitamos tener fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que el que se le acerque cree que le hay y que Él va a dar su galardón al que le busca. El galardón es esa paz, esa victoria y esa esperanza. Y me quedo con la fe que tuvo Abraham y la fe que debo tener yo en Jesús. Y yo me quedo con lo que estábamos diciendo hace ratito. Es como si alguna vez alguien te quisiera lastimar cuando eres chico y tienes un hermano mayor que sabe que va a ir contigo. Y pues, ¿qué tiene que me quieran lastimar de aquí a la escuela si mi hermano viene? ¿Qué me van a hacer? Y así, nosotros tenemos las actividades en este mundo. Tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestros hijos, tenemos nuestras amistades, nuestras responsabilidades. Pero más allá de eso, tenemos una esperanza. Es que nos da la paz suficiente para poder navegar en este mundo. Nos va a ir bien, nos va a ir mal. Pero sabemos que la resolución del problema real en este mundo ya fue ganada en la cruz. Amén. Por lo tanto, la fe en eso me justifica ante Dios y me da paz. Muy bien, agradezco por estas aportaciones maravillosas. Y me gustaría que nos quedáramos con lo que dice Mateos 11, el versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Les agradecemos por habernos acompañado en este estudio de la Escuela Sabático Universitaria. Y les invitamos para que, así como nosotros, también podamos aceptar ese pacto que Dios quiere hacer con nosotros. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.